Para que no más Para que no más Cholita y te conocería Para que mis ojos Cholita y lloren cada día Para que mis ojos Cholita y lloren cada día Ay, ay, ay Pusquita, pusquita Ay, si, hua gaspa Cholita y lloren cada día Ay, si, hua gaspa Cholita y lloren cada día Ay, si, hua gaspa Cholita y lloren cada día Zapan de adictos Cholita y lloren cada día El joven tunante Cholita y lloren cada día El joven tunante Cholita y lloren cada día Música 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 Música